Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Bienvenidos a Comex Masters en una noche especial, porque viajamos a Puebla y platicamos con José Luis Sánchez Solá, el cheliz, en una charla amena, para conocer su versión de los hechos sobre su salida del Puebla, la polémica que surgió alrededor de su gestión y, por supuesto, su futuro. Aquí comienza Comex Masters. Si hay una historia que inició y se construyó en los últimos tiempos, fue la del cheliz con el Puebla. Ascendieron juntos al máximo circuito y estuvieron cerca de alcanzar una final en el fútbol mexicano. Compartieron alegrías y fracasos, pero siempre uno al lado del otro. El ascenso fue un premio al saldarnos del descenso. Ese equipo estaba hecho para no descender. Desafortunadamente, todo ciclo tiene su final y es por ello que nos sentamos con José Luis Sánchez Solá para ahondar en los detalles de su última etapa como entrenador camotero. Yo entiendo que se puso voluntad, pero voluntad en diferentes momentos, en diferentes etapas, nunca juntos. Su faceta como analista y descubría al ser humano que nunca esconde su pasión en todo lo que hace. Pero vamos a ver, a mí todo el mundo cree que es un pan de Dios. Aquí comienza una charla especial con el cheliz en Comex Masters. Cheliz, no te voy a preguntar cómo estás. Nos podemos imaginar evidentemente, pero platícame un poco por qué o las razones de llegaste al Puebla, el efecto cheliz en su momento, muy buenos resultados, casi a punto de entrar a una liguilla y el inicio del torneo inclusive no fue tan malo. Por momentos el equipo jugaba bien, aunque no se daban los resultados. Y llega el partido con Pachuca. ¿Cómo llegas a un partido tan pronto en donde las cosas salen tan mal en general? Habíamos tenido buen partido contra Chivas, buen partido contra Betis. O sea, de preparación, el Puebla lo jugó a todo meter. Era el 75 aniversario, se festejaba. Y para mí el partido, el crucial, el que rompió todo fue el de Pachuca. Siempre una goleada en tu casa es un accidente. No es... Pudo haber sido el accidente más grande. Y con un penalti fallado además. Es que ahí viene el accidente. En ese momento quizás yo me tuve que haber salido del estadio y agarrar la 5 de mayo y llegar a mi casa caminando. Claro, ya después del fallo de ese penalti ya fue total debacle. Que normalmente hubiese sido otro partido metiéndose penalti. Nos hubiéramos ido para arriba. En la misma proporción que nos fuimos para abajo. Y eso fue lo que no... Y un gol terminando, a punto de terminar el primer tiempo, que fue el segundo. Y ya muy complicado. Sí, no, espérame, espérame. Después ellos fallaron el 5, el 6 y el 7, lo fallaron 20 veces. Sí, sí, pero el partido todavía estaba ahí en el 1-0, en el primer tiempo, hasta el penalti. No, no estábamos bien. Lo habíamos hecho muy bien en la semana. Todo el mundo lo... Y era un partido que se apostaba a la voluntad. La voluntad de cada quien puesta en servicio al equipo. Yo entiendo que se puso voluntad, pero voluntad en diferentes momentos, en diferentes etapas. Nunca juntos. Y fue lo que tomaron la determinación. Para mí, muy temprano, faltan 5 puntos de presupuesto. Íbamos 5 puntos abajo. Con un plantel que yo digo que es mejor que el del torneo pasado. Y que el torneo pasado, ese plantel, luego va a ser 24 puntos. ¿Tú sabías que ya tu puesto ya estaba en juego? Por ustedes. Por tu cadena. Así es. Por René Tobar había anunciado. Y a mí me consta que René Tobar no te tira una noticia así nomás porque sí. Tenía razón René. Yo hablé con René. René, dime quién fue. No, me dijo, obviamente. No, mi fuente, mi fuente. Yo fui con los únicos responsables, que era el Ruso Peña y el Ramos Sosa. Ustedes declararon esto porque no me hacen ningún favor en declarar esto. Ponen más nervioso a todo el entorno. Y listo, aseguramos que nosotros no fuimos. Obviamente hay otros 9 cargos más importantes que el Rambo y más importantes que el Ruso que de por ahí pudo salir. Y alguien se lo habrá dicho a René, pero el tema es que esa situación ya estaba. Y tú ya habías escuchado que tu puesto estaba en riesgo. Pero no, lo escuché ese día. Lo escuché por medio de Dispi, no lo escuché por medio de la directiva. No, no, por eso. Pero ya había el rumor. A mí Rambo me seguía dando el apoyo. Hablé con él. No te preocupes, tenemos que seguir. Es una baja de juego. Hay que buscarle las formas. Yo sé perfectamente el equipo que te di. Ojo. Yo sé perfectamente el equipo que te di. Rambo, el equipo que me diste, al final de cuentas, para mí fue mejor que el del torneo pasado. Sí, pero yo sé lo que se hizo. Yo sé que no hay dinero para inversiones. Estamos jugando con tres extranjeros menos porque ya no hubo presupuesto para... Pero lo sabíamos perfectamente en esta cosa, bueno, o en este puesto que tú ya has ejercido. ¿Viste algo anormal, atípico en el partido? No, lo mismo de siempre. Mira que hubo problemas. No tardaron más de dos horas en resolver ese problema. No hubo un solo problema que no le resolviera. Un solo problema. De la índole que me digas que no le resolviera. Entonces yo creo que por ahí vamos a quitar al Chelis, ¿no? O sea, no te tenieron la cama. Sí pudo haber habido quejas del antiguo entrenador que tuvieron y no precisamente el Ojitos Mesa o el señor Mesa. No, del antiguo señor Reynoso se quejaban de las exigencias y da, da, da. Digo, no, yo no vengo a cambiar esto. Yo soy como soy y el otro señor es como es. ¿De acuerdo? De mi manera de ser es así. Vigo, no, yo no me vengo a pelear. Yo vivo de ustedes. ¿Esa mano dura que quisiste poner en el vestuario salió contraproducente? No. Simplemente ponerle y decirle a cada quien cuál era su obligación. Todos los que pertenecemos a este mundo, los que pertenecen a este mundo, es gente muy beneficiada, que la mayoría, solamente 248 futbolistas pueden ser mexicanos, pueden pertenecer a esto. Tienen que saber aprovechar esa oportunidad. Y eso, yo veo que no se los dicen, que no se los recuerdan y que el ser humano se le olvida muy rápido. ¿El peor momento del Chelis en el fútbol ha sido? ¿Hoy? Hoy, sí. El presente. Sí. O sea, nunca, nunca en 194 partidos habían gritado fuera Chelis. ¿Tienes claro lo que sigue? ¿Tienes...? ¿La tengo? Sí, sí, sí. Lo sé. Acá, clavado, hijo. Lo sé, lo sé. O sea, tampoco creas que 120 mil personas fuera Chelis, ¿no? Carajo. ¿Y así hubieran sido 10? No, créanme, que serían 20 o 30. Uno siempre, desde que llegué, mentándome la madre. Es decir, de todos los partidos, de todo, desde febrero, mentándome la madre, güey. ¿Ya qué más da? Pero hoy sí, no sé, si eran 20 o 100, fuera Chelis, fuera Chelis. Ah, 30 segundos, pero te cala, güey. ¿Por qué? Te cala. ¿Por lo que viviste como técnico o porque es el pueblo? No, porque mi trabajo, yo firmo un contrato, porque lo tengo que firmar. Y me dicen, tienes que hacer de tantos a tantos puntos, o te vas, ya sabes los contratos que los directivos ejercen. Sí, yo lo firmo, pero mi verdadera intención es darle alegría a esa afición. Y los güeyes que están gritando fuera Chelis, no les estoy dando alegría. ¿El Chelis está para dirigir a uno de los cuatro grandes? ¿Prefiere la cancha o el estudio de televisión? Al volver a Comex Masters, tendremos las respuestas y también la segunda parte de la entrevista con el exentrenador del Puebla. Regresamos, esto es Comex Masters, estamos con José Luis Sánchez Solá. Chelis, esta sección es entre másters. Me tienes que contestar, verdadero o falso. Te falta otro máster, pero vamos a darle. Chelis, a ver, ¿le has dado más a Puebla de lo que Puebla te ha dado a ti? Falso. ¿Sientes que Puebla... Iguana, Ranas. Parejo. Parejitos. Parejo. Totalmente parejo. Muy bien. ¿El despido del Chelis fue injusto? Injusto. Verdadero. Verdadero, perdón. Verdadero. ¿Celis podría dirigir a alguno de los cuatro grandes? Verdadero. Verdadero, verdadero. Convencido, convencido lo dices. Sí, hombre, yo dependo de los futbolistas y mientras mejor calidad tenga, se te facilita más el trabajo. Muy bien. De lado humano, ya eso ya lo tomo yo. ¿A Chelis le gustaría irse a Europa, prepararse y dirigir allá? No. No, ya tuve la oportunidad. Falso. Falso. Ya tuve la oportunidad y no lo tomé. Tenemos que dar mucho valor al fútbol que se hace en México, que se practica en México, que se entrena en México. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta. Ya dirigiste en Estados Unidos, en la MLS, y has dirigido obviamente en México. ¿Es más difícil dirigir en México que en Estados Unidos? En México es muy, muy difícil. Si se juega un fútbol totalmente táctico, con muchos cambios, con muchos climas, con muchos estadios, con mucha afición, mucho más difícil dirigir aquí en Estados Unidos. Verdadero, verdadero. ¿Sí sabes lo que va a representar esta respuesta para muchos? No. Que minimizan al fútbol mexicano. No, que minimizan al fútbol de Estados Unidos. ¿Es mejor negocio, es mejor aparato de negocio en Estados Unidos que en México? Por supuesto. Pero hablamos de lo futbolístico. No, de lo futbolístico. Es, vaya, no infinitamente. Lo que nos llevan en lo comercial, se los llevamos al deportivo. ¿Es más fácil dirigir que ser analista de televisión? Sí, verdadero. Dirigir es estar en la cabeza de 24 para escoger a 18. Y luego complementarlo con tu cuerpo técnico. Y luego pasarle todo esto que quieres hacer, que comulgue la afición con ello, es lo más difícil. Si no, comentarista, al final de cuentas, cuando salgo das una opinión y ustedes me ayudan mucho. Entonces, es más fácil dirigir. Falso. Falso, falso. Dirigir, yo creo que de las profesiones que he hecho en mi vida, que son varias, lo más, lo más difícil. Sí, yo considero que entrar al fútbol, lo he dicho muchas veces, es el puesto más complicado. Ser director técnico. Dependes, dependes de muchos. Y tú piensas que dependes de los jugadores. A ver. Dependes de otra, mucha gente que no sale a la cancha y que no se ve, pero también dependes de ellos. Fíjate bien la que te voy a poner ahorita, ¿eh? Chelis, ¿prefiere estar el Chelis en un estudio de televisión que en un banquillo? ¿Hoy? 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 Sí. Sí, hoy sí, sí, porque la satisfacción del banquillo es, ya te lo había dicho en un programa el otro día, aquí te lo digo, es el disfrutar una Cuba. Y al final de cuentas, no te puedes tomar más porque te borrachas. Una Cuba dura muy poquito. Bueno, pero buena plática, fumas un cigarro, una Cuba, buena plática, lo que dura. Ya después es borrachera que ya tampoco la disfrutas, ¿estás de acuerdo? O sea, ese ratito es lo que... Es lo único. Lo que te da una victoria, un triunfo en el fútbol. Es lo que va, es la adicción para mí, es la adicción para ser técnico. Y la derrota dura más. No, la derrota me dura a mí hasta el próximo partido. Después de haber terminado su cuarta etapa con el conjunto poblano, Sánchez Solanos platicó qué piensa de la situación actual del arbitraje mexicano, además de recordar algunas polémicas en las que se vio envuelto este año dentro y fuera de las canchas. No, ya, ya es pasado, ya es moverle. Mientras más mueves el estiércol, más apesta, hijo. Entonces, a lo mejor déjalo ahí. Ahora sí que no hagan olas. ¿Ya pasó? ¿No lo está afectando? Ya pasó, ya pasó. Hoy no se afectó porque lo expulsaron en la copa exactamente acá, pero el domingo que viene ya va a ser otra nueva historia. Y entonces, si seguimos removiendo eso, no es mi responsabilidad. Lo que sí sé es que hay una realidad. Si yo no saco puntos, a mí me van a correr. Y a los que cometen los errores todos los fines de semana, todos, todos, desde la cabeza hasta el último, esos siguen en su puesto, tratando de mejorar. ¿Quién son? El jefe de la comisión de árbitros, los árbitros, los instructores, esos siguen en su puesto. Y yo no, a mí, si pierdo cuatro o cinco partidos, me van a decir adiós. Lamentablemente, sí, la verdad, sí era gol de Cavallini, pero no sacaste puntos, Chilis, adiós. A ver, Chilis, el arbitraje, por lo que dices, ¿el arbitraje te afectó en algunos partidos? Sí, me afectó y me benefició en otros. No es... El arbitraje en México es malo. ¿No es malintencionado? No, no, no. Tu imagínate entrar en una competencia que sepas que a fuerza quieran que pierda. O sea, es incapaz. Mientras. No, no, no está capacitado, le falta mucho liderazgo, le falta mucho poder, le falta que los empoderen. Les falta mucho. ¿Y el VAR? Y con esto del VAR, pues no lo entienden todavía. O sea, ¿el VAR ha ayudado o ha perjudicado? Hombre, no has ayudado, pero no lo saben manejar y entonces dentro de lo que no saben manejar y dentro de las explicaciones que nos vienen a dar los equipos, todavía no hay esa conjunción. No, es malo para todos. Y me perjudican contra Chivas y me ayudan contra Santos y quizá me ayuden un poco contra Pachuca. Y entonces a veces te toca y a veces te dan. Lo que pasa es que quisieras que siempre te dieran. Bueno, hablabas de los factores y del partido contra Pachuca, pero yo iría un poquito más atrás del partido con Chivas. Polémica arbitral, el tema del VAR, les anulan un gol, una jugada de Cavalini, donde recurren al VAR y el árbitro cambia su decisión. ¿Tú te das cuenta del peso que tiene tu opinión? ¿Mi opinión? Sí. ¿Por qué? Porque no, no, sería como... Sí, creo que llegué a mentarte la madre por... Sí, por teléfono, por supuesto que sí. Por WhatsApp. Estábamos en picante, el único que dijo que para mí si era expulsión, que para mí si era expulsión, fui yo. Sí, sí, sí. Al final el resultado es una plancha artera. No, pero hay... ¿Cómo no? No, 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 no. Es que decís que estamos, Paco es el único que dice que es roja. Bueno, está bien. No, y el árbitro. Tú sigues pensando que... Pero yo conociéndote... ¿Que no era? Yo conociéndote y conociendo a otros, pero tú lo estás presente, sí lo decías convencido. Es que yo estoy convencido. O sea, no, es que habrá otros que para armar la polémica dicen lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es que yo te... Y decías, y decías, y decías, y decías, ¿qué le pasa a este muchacho, Cabo? Pero yo estaba convencido. No, pero... Y sigo convencido. Sí, bueno. Pero al final... Y las dos apelaciones siguieron convencidos. Y al final es un resultado que sí termina marcando el rumbo de tu gestión en Puebla. Y hubo muchos factores previos, muchas situaciones previas a ese partido, inclusive declaraciones. Entonces, declaraciones sobre Tomás y Tomás contesta. ¿Afectó al funcionamiento, al ambiente del partido ese día? Afecta, afecta la relación que tengo con Tomás, porque Tomás no sale a la banca, estaba expulsado. No hubo el mínimo roce, no lo vi en los túneles, no lo vi en el vestidor. ¿Afecta la relación con Tomás? Sí, claro que afecta. ¿Y ni se saludaban? No, no, ya éramos cuates, no entendiendo la palabra cuates, ya éramos cuates. Del pasado octubre que lo di en un torneo de Gótes y Espiel, y ya le ofrecí mi mano, me dijo, no, no la mereces, pero te la doy. O sea, el Tomás de toda la vida. Y yo créeme lo que no, nunca dije nada ofensivo. No, se malinterpretó. Le tiraste una flor, inclusive. Yo digo, voy a esperar a este Chivas, ojalá se le dé. O sea, sí hace un buen fútbol, sí tiene que ser un buen entrenador. Nunca ha tenido éxito por su culpa. Eso es el autosaboteador. El que se sabotea, él solo, eso es lo que dije. Y se malinterpretó porque lo tomó como que era un saboteador del fútbol. Cuando no era tu intención, evidentemente. No, no, no. En tu estancia con el Puebla dijiste muchas cosas, diste muchas declaraciones. ¿Serán el Tuca y el Chelis los dos técnicos con más pasión en el fútbol mexicano? No, todos tienen pasión. De alguna manera se la guardan. De alguna manera no la expresan. Ese día, Tuca, para mí, el señor Tuca, al cual respeto y admiro, este, con 20 mil tablas más que yo. Lo teníamos perfectamente arrinconado, ya no salían, ya les habíamos tapado la media cancha, ya había querido poner uno más, ya se lo habíamos quitado y el equipo estaba presionando. Yo digo que el pan chocarmó, fue a raíz de eso y el partido se cayó. ¿Tú lo dices porque tú estuviste ahí? Bueno, tan estudiante que dije, caramba, ojalá algún día yo esté del otro lado y pueda yo hacer esto que estoy aprendiendo ahorita, que sí se puede hacer, porque la manera en que gritoneó a todo mundo, nunca lo había visto. En tu carrera como técnico, siempre has tenido la virtud o el don, o estás tocado con la varita, de que ya tu personalidad de entrada motiva al público, motiva a los jugadores, es natural en ti. Del cheliz que inició en esta difícil tarea, difícil profesión, al cheliz actual, ¿eres mejor técnico? Soy mejor persona. ¿Pero eres mejor técnico? Entiendo más y soy más atinado en tomar decisiones, pero no es mi intención. En televisión, en bares, en restaurantes, en oficinas, en mesas, hay gente que te expresa su manera de ver el fútbol y que podría ser técnico en cualquier momento. A mí me llevan por eso. A mí nunca me han llevado por ser un gran técnico. Ningún equipo del mundo me ha llevado, en estos 336 partidos que llevo dirigiendo, en diferentes ligas y en diferentes países, me han llevado por la otra situación. No me han llevado por ser buen técnico. Ahí tuvimos las palabras del cheliz, siempre pasional en todo lo que hace. Y a regreso en Comics Masters, tendremos a José Luis Sánchez Solá, contestando preguntas difíciles y sincerándose con los aficionados en redes sociales. Ya volvemos a Comics Masters. Regresamos a Comics Masters. En nuestra visita a Puebla, nos dimos el tiempo de realizar una dinámica con el cheliz para conocerlo un poco mejor. Y este fue el resultado. A ver, cheliz, esta es otra sección y es completa la frase. Sale, mané. Yo te pongo el inicio de la frase y tú ya te sigues. Sale. ¿El Puebla significa para cheliz? La primera oportunidad que tuve de hacer lo que más me gusta. Así. Sí. Tal cual. Sí. ¿El mejor momento de cheliz como entrenador fue? Cuando ascendimos, cuando ascendimos, ascendimos el equipo. ¿Y cuando llegaste a la liguilla con el ascenso? El ascenso porque el equipo desaparecía. Si no ascendía, desaparecía. Y el ascenso fue un premio al salvarnos del descenso. El equipo estaba hecho para no descender, no para entrar a la liguilla. ¿El mejor momento del cheliz como analista de televisión fue? En el año pasado. ¿Lo que disfrutaste? Sí, es que verdaderamente sí se puede hacer televisión sin mentadas y sin gritos. Se puede, ¿eh? Sí se puede, claro que se puede. Ok. No, no, vaya bien. Ok. Y no es que no me gusten las mentadas y los gritos, quizás. También le entras, también le entras. Las mentadas y las gritos. Espérame, y también iba yo en las tardes con mi compadre Álvaro. Y también iba yo a Capitanes. ¿El legado del cheliz en Puebla ha sido? Ascender el equipo. Este equipo es el que ascendió. Bueno, este equipo está en primera división. Este equipo está en primera división. ¿Por ti? ¿Y por los jugadores? Bueno, no, no. Y por los directivos y los que estábamos en ese momento. Todos pusimos un granito de arena. Y luego ha pasado todo lo que ha pasado desde ese 2007. Y lo que seguirá pasando, la familia Bernat puso su dinero y al final de cuentas no lo sacó. La familia chargó y puso su dinero y no lo sacó. Yo creo que no existe hoy en día en Puebla una empresa poblana que se haga responsable del pueblo. Y entonces, pues ya parten muchos y muchos problemas que se tienen. Aquí voy a recurrir un poquito al entrenador, pero también al analista. ¿El campeón de la apertura 2019 será? Por lo que estoy viendo ahorita, por lo que estoy viendo ahorita entre América, Tigres y Monterrey. ¿Será? Tigres o Monterrey. ¿Será? Tigres. ¿El equipo que descenderá la próxima temporada será? Lamentablemente, Veracruz. Lamentablemente, por el señor Curi también me cae muy bien. Y por la afición, pero no le veo cómo vaya a levantar. Acabamos de ver la otra faceta de Chelis, la de analista. Y por supuesto no podíamos dejar de lado a todos los aficionados másters que tenían algunas preguntas para el entrenador. Por lo que aquí les dejamos algunos cuestionamientos que ustedes enviaron a las redes sociales de Comics Masters. Chelis, la gente de las redes sociales de Comics Masters te quiere hacer unas preguntas. ¿Qué preguntas? Estas son. Jesús H. Olivo me pregunta si alguna vez podría yo, quisiera yo dirigir alguna sub-17, alguna sub-20. No, no, no tendría ningún problema. A mí me gustaría mucho. También trabajar con jóvenes me gusta mucho. Heriberto Moreno Romero. ¿Qué es que es más difícil que te tomen en cuenta como entrenador? Para un equipo, si nunca pisaste una cancha como futbolista, ¿por qué? ¿Qué tan difícil? Sí, sí tiene que ver. Y yo cuando estudié, siempre lo pensé que tenía yo que sacar muchos dieces para que me tomaran en cuenta por mis dieces y no por haber pisado cancha. Y al final de cuentas, mis dieces valieron gorro y el no haber pisado canchas valieron gorro. Tuve una oportunidad, seguí, seguí. Y se atravesó la oportunidad y la necesidad de la persona que me requería. Y así es como muchos chavos que no han pisado ni van a pisar canchas, estudian. Y yo les diría que la única o la mejor manera es prepararse. Al bien, al que se prepara bien, siempre le llega la oportunidad. Carla Cruz, si le hubiera dado la plena libertad de armar al Puebla antes del inicio del torneo, ¿con quién se hubiera quedado? ¿Quién no debió seguir en el club y a quién hubiera contratado? Porque fue notable que el equipo en la apertura no funcionó como se esperaba. No, ellos, los que se quedaron, en su gran mayoría, son los que lograron 24 puntos. Y entonces, para mí, muy contento de que todo el mundo se pudiera quedar. No tuve ningún problema, ni quise sacar a nadie. Luego hubo otros que se necesitaba desocupar su presupuesto, o el pedazo del presupuesto, para que pudiese llegar a algún refuerzo. Casi nadie salió, salieron los que no tenían contrato. Entonces, ¿con quién me hubiera quedado? Con los que jugué. Eso sí, no los hubiera yo cambiado en lo más mínimo. Y la última, Chelis. ¿Para cuándo a las chivas? Para nunca a las chivas. Hoy están muy bien dirigidas. Y veo que ya encontraron esta comunión, esto que está vendiendo, ofreciendo, diciendo el señor Tomás Boy. Ya se lo compraron los jugadores. Y hacía mucho tiempo el discurso del entrenador. Los jugadores no lo compraban. Hoy ya lo están comprando. Entonces, yo creo que esperen aún mejor chivas todavía. Pudimos ver al Chelis en su faceta como técnico, como analista, pero sobre todo conocimos un poco más del ser humano. Agradecemos a José Luis Sánchez Solá por el tiempo que nos dedicó y a ustedes que nos acompañaron en una emisión más de Comex Masters. Buenas noches y hasta la próxima. Ya no puedes competir contra los cuatro grandes. No puedes competir porque no hay un fair play financiero. En primer lugar, no hay buena generación de árbitros. Porque no tienen buenos instructores. El colchón que se logró el semestre pasado, ya me lo comí. Ya me comí el colchón en los primeros cuatro partidos. Esto del bar, tampoco han entendido para qué sirvió, para qué no sirvió, cuándo usarlo, cuándo no usarlo. Mi silla, ahí está es fondo del fondo. Yo pensé que lo del Santos era el fondo y no. Esto está peor, hijo. Esto está peor. Y ya está peor. Ok. Ah Sup No 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 Let's